a partir del sábado 13 de noviembre hasta el 4 de diciembre se llevará a cabo en la ciudad de popayán el programa popayán capital de culturas que recoge todas las culturas que habitan en nuestra región multicultural regiones del sur norte oriente y occidente quienes se reunirán en el escenario que desde la secretaría de cultura y turismo sea establecido para reunir a las colonias sus sabores colores de estas regiones en popayán pone como siempre la vida en todas partes hoy nos encontramos con el secretario de cultura y turismo de la ciudad de popayán luis miguel sambrano que nos va a hablar un poco sobre ese evento que se llama popayán capital de culturas y contarnos de toda esa agenda cultural que tiene para popayán bueno efectivamente muchas gracias un saludo muy especial para ti para todos los televidentes tenemos desde la administración municipal en cabeza de nuestro alcalde y desde la secretaría de cultura y turismo una estrategia muy importante que se llama popayán capital de las culturas una estrategia que nos va a permitir visibilizar toda esa riqueza cultural y étnica que tiene el municipio de popayán somos una ciudad afortunada porque goza de tener aquí colonias de gran parte del departamento del cauto y también de muchas regiones de colombia entonces en ese sentido hemos querido exaltarlas con este evento que tendrá lugar los próximos sábados es decir el sábado 13 de noviembre tendremos actividad en el polideportivo palacé donde vamos a exaltar toda la zona oriente todas todas las colonias de la zona oriente del departamento del cauca adicionalmente tendremos el sábado 20 de noviembre actividad en el polideportivo la paz con todas las colonias del sur del departamento del cauca el 27 de noviembre tendremos en el polideportivo del cadillal toda la zona norte y finalizaremos el 4 de diciembre en el polideportivo de alfonso lópez con todo lo que es el pacífico y algunos grupos étnicos es importante establecer que todo este encuentro y esta diversidad cultural estará rodeado de expresiones culturales como las artesanías como la gastronomía como muestras artísticas de todos estos municipios que pertenecen al departamento del cauca y gran parte de colombia creo que sí nuestra invitación es a toda la ciudadanía para que participe de estos eventos que tendremos a partir del 13 de noviembre en estos polideportivos les recuerdo polideportivo de palacé la paz cadillal y alfonso lópez vamos a tener aquí una explosión de cultura que también nos dice que se está reactivando este sector tan importante para la economía de nuestra ciudad y